Vamos a hablar de baneos en Facebook Ads. ¿Quieres saber cómo evitar ser baneado? ¿Te han baneado alguna vez y quieres saber cómo salir de ese bache? Te lo cuento todo en este vídeo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Costa Rosa y soy un apasionado del comercio electrónico y del dropshipping. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales para enterarte de todas y cada una de las actualizaciones y vídeos que subo. Así que sin más dilación, vamos al lío. Vamos a hablar de cómo evitar ser baneado en Facebook Ads y de qué hacer si esto sucede. Antes de empezar con este vídeo, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre un término al que me gusta llamarle racismo digital. De hecho, quiero que sepáis que creo que existe un cierto racismo digital y voy a explicar el por qué. ¿Por qué a la gente de Latinoamérica le ponen tantas trabas para entrar en Stripe o en Shopify Payments? De hecho, no pueden. Puede la gente de México desde hace bien poco, los demás tienen que ir a morir a Chucheckout y cuidado si les aceptan y les dificulta muchísimo la entrada al e-commerce. ¿Por qué esa gente no puede disfrutar, no puede intentar una aventura emprendiendo con su tienda si no puede acceder a dichas pasarelas de pago? ¿Por qué yo como europeo y como español me ponen una alfombra roja cuando quiero vender allí? Tanto pasarelas como Ebanks o como PayU Latam me aceptan enseguida. Como por ejemplo, yo tampoco puedo acceder a PayCertify, que PayCertify es una pasarela de pago dropshipping friendly estadounidense que no cogen a gente de Europa. ¿Por qué? Porque la gente de Estados Unidos, sobre todo de los Big Five de habla inglesa, no les banean en Facebook tanto como a nosotros. Es más, allí es un tema que no se saca tanto. Si buscáis en YouTube How to Avoid Bans on Facebook Ads, vais a encontrar información, pero ni muchísimo menos afectados como aquí. Aquí en España y en Latinoamérica nos banean muchísimo más. ¿Por qué? No lo sé. Evidentemente, nunca lo sabremos, pero tengo la teoría, os lo digo yo que me han baneado muchísimo y conozco a muchísima gente en el mundo, de que banean mucho más a gente hispana. Y bueno, dicho esto, tendremos que lidiar con el problema, ya que no podemos llegar hasta el fondo del mismo, pero que sepáis que es una realidad. Un ejemplo de racismo digital, como me gusta esta palabrita, es este dropshipping, por ejemplo. Craze Fine, es un dropshipping tampoco muy destacable, sin más. Tiene dos mil y pico likes, están escalando bastante esta gente. Si vemos transparencia en la página, porque transparencia en la página es algo que todas las páginas de Facebook están obligadas a tener, bueno, viene de por defecto. Esto creo que empezaron a utilizarlo a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Básicamente, Facebook intenta ser lo más transparente posible para que tú puedas ver los anuncios en circulación de todos y cada uno de los anunciantes de Facebook. De hecho, como curiosidad, que sepáis que Donald Trump, en su pasada campaña para ser elegido presidente de los Estados Unidos, gastó, no sé si fueron 20, 25 veces más publicidad que el resto de candidatos y rivales. Así que Facebook Ads es muy potente, pero es una herramienta que intenta no ser opaca, por lo menos cara a la gente, cara a porque te han baneado, es súper opaca. Si vamos a transparencia de la página, vamos a ver que los admins de esta página o el admin es de Canadá. ¿Qué significa esto? Son canadienses, evidentemente, o eso parece, y no es un dropshipping muy grande, porque cuando solo hay un admin es que no es muy grande el dropshipping, porque siempre que escalas y facturas dinero, tienes varios admins, gente que te lleva el customer service, gente que a lo mejor te lleva a las audiencias de Facebook, en fin, un dropshipping, una página de dropshipping potente, veréis que los admins son bastantes. Si vamos a biblioteca de anuncios, vamos a ver que anuncian un producto que, si lo probáis vosotros, os auguro un futuro incierto. O sea, un peine, un anuncio bastante chungo, con clips de YouTube, evidentemente, el producto este no es el mismo, este producto que sale aquí no es el mismo, está brandeado, es decir, bastante ilegal todo, un vídeo bastante chungo, sin más. Hire black now, the beast grows higher, tickets are faster. Bueno, bastante peligroso anunciar esto en España, y es un buen producto, porque España es el país, creo que es el país de Europa con más calvos, y el segundo con más calvos del mundo, o algo así, España, o sea, que es un país bueno para anunciar este producto, pero yo no lo anunciaría, así que es un ejemplo más de que, según quien anuncie, esto de poner aquí estrellitas aquí abajo, peligrosísimo, por ejemplo, en fin, parece ser que según de dónde sea la procedencia del anunciante, hay más permisividad, pero no me vale como excusa al final, yo me quejo porque me quejo, pero no vale como excusa, porque esto es como decir, no, es que a mí nunca me han pillado borracho conduciendo, ya, bueno, pero es ilegal, ¿sabes? Así que que sepáis que estamos condenados a ser súper finos, si queremos utilizar Facebook Ads, y no guste o no, es una herramienta muy potente, es la piedra angular de mis tiendas, por mucho que yo haga YouTube Ads y demás, que investigue nuevas formas de tráfico, a día de hoy Facebook Ads es indispensable, así que que sepáis que el racismo digital existe, y que tenemos que combatir contra él. Bueno, una vez dicho esto, más vale prevenir que curar, sí, lo primero que tenemos que hacer es intentar salir a anunciarnos en Facebook sabiendo lo que hacemos, en ningún curso, o en casi ningún curso, se habla de esto, y es que Facebook Ads tiene algo llamado políticas del anunciante, es decir, ellos te dicen qué puedes anunciar y qué no, de una manera un poco difusa, pero estoy seguro que muchos de vosotros os lanzáis a Facebook Ads, veis un vídeo de YouTube, qué guay, que no sé qué, os lanzáis a Facebook Ads sin haber leído políticas, y tenéis un alto riesgo de que os baneen. Así que vamos a leer las políticas de Facebook, básicamente, es tan sencillo como irnos a Google y poner Facebook Policies. Lo ponemos, vamos a ello, vamos a anuncios e historias patrocinadas, perfecto. Si vamos a estudiar esto detenidamente, y vamos a atributos personales, es un poco lioso, porque te dicen, no, sí, puedes poner sal con solteros cristianos, pero no preguntar si eres cristiano. Puedes decir, conoce a personas indias solteras por internet ahora mismo o conoce a otros budistas, y no puedes poner conoce a otros budistas. ¿Vosotros os enteráis bien qué quiere decir esto? No mucho, ¿verdad? Pero sí que es verdad que nos podemos dar cuenta de cosas como, por ejemplo, la gramática, la gramática ha de ser buena, no podemos cometer faltas de ortografía, evidentemente Facebook quiere un contenido de la máxima calidad posible circulando en sus redes sociales, porque aquí lo más importante de todo es darnos cuenta de que para que los anunciantes podamos anunciarnos en Facebook, ha de haber gente navegando por dicha red social, a los usuarios. Así que el objetivo de Facebook es intentar conseguir la mejor experiencia del usuario posible, ¿de acuerdo? Porque cabe recordar que Facebook es la red social del mundo donde más tiempo pasa la gente de media, más que en YouTube, más que en Instagram, más que en Snapchat, mucho más. Así que es una red social que mima al usuario lo máximo posible. De hecho, en la película de la red social mítica de Facebook y demás, el propio Mark Zuckerberg no estaba a favor de hacer anuncios en su plataforma, es decir, son bastante cañeros con los anunciantes. Hay cosas muy obvias como salud personal, hay que evitar vender productos relacionados con perder peso y demás, luego hablaremos de ello. Imágenes en las que se vea muy de cerca un cuerpo de una persona, pero no un torso, sino un brazo, un pie, lo que sea, que se vea muy de cerca hay que evitarlo. Evitar este tipo de imágenes de perder peso y demás, siempre caras positivas, gente contenta. Mucho cuidado con este tipo de productos, este nicho. Si eres nuevo en Facebook Ads, definitivamente te recomiendo cambiarte de nicho si tenías pensado vender productos de salud y demás, o por lo menos si eres español o latino, si eres canadiense o norteamericano, tienes más posibilidades de salir airoso, pero a nosotros nos miran con lupa y ahora veremos más ejemplos sobre ello. Una vez tengamos claras o más o menos claras las políticas, yo os digo mi experiencia y lo que hago yo. Yo evito usar emojis lo máximo posible, no spameo con muchos emojis, pongo los menos posibles, evito utilizar acortadores de links de bit.ly o el acortador que sea. Si lo utilizamos en el botón de call to action, es decir, el botón de más información, de ver más, si metemos un acortador de links ahí para redireccionar el link, eso es motivo de ban. En la descripción tampoco los pongo. Si ponemos links en la descripción de nuestro anuncio, intentad poner el link directamente a vuestra página, ¿no? Pepito de los palotes barra punto, yo que sé, camiseta impermeable, ¿vale? No pongamos un acortador de links de bit.ly. No te dirijas directamente al cliente, evita decir tú, 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 vosotros vais a conseguir, no. Es mejor hablar de tu producto y de los beneficios de dicho producto, pero evitar decir los beneficios que le va a traer al cliente, sino simplemente los beneficios que proporciona nuestro producto. Que por cierto, si queréis un minicurso gratuito sobre cómo buscar productos ganadores y cómo me anuncio en Facebook Ads, que sepáis que lo dejo en la descripción y que es totalmente gratuito. Como estaba comentando, evitar anunciar productos de pérdida de peso, productos de pérdida capilar, etcétera, ¿no? Eso es algo que tenemos que evitar y por supuesto no anunciarnos ni productos relacionados con el tabaco, ni vapeo, ni cachimbas, armas, criptomonedas, tampoco se puede. Es decir, hay productos que no hay tutía, ¿no? Que está prohibido anunciarlos en Facebook, ¿de acuerdo? Lo siguiente, vamos a meternos en materia, vamos a hablar de los tipos de baneo que existen en Facebook Ads. El primer tipo de baneo que existe y el más común y está a la orden del día es una cuenta publicitaria inhabilitada. Es decir, tu cuenta publicitaria con la que te anuncias pasa a estar inhabilitada, no te puedes anunciar con ella. Se puede apelar dicha decisión, de hecho, es una decisión muy apelable y es bastante sencillo que te la devuelvan. No te van a decir por qué, te van a decir seguramente por políticas o a veces te pueden decir que es por pagos inusuales. Cuando es por pagos inusuales no pasa nada, le explicas que no entiendes el por qué, que tú no has estado viajando o si has estado viajando se lo comentas, que estás haciendo las cosas normal y corriente, que tienes ahí tu tarjeta y demás, te la devuelven relativamente rápido. Si por el contrario es por políticas, quizá cueste más que te la devuelvan pero te la suelen devolver, ¿de acuerdo? Por eso es importante y luego hablaremos de ello, tener el máximo número de cuentas publicitarias activas posible, ¿de acuerdo? Lo siguiente sería el business manager baneado. El business manager baneado ya aquí ya entramos en cosas un poquito racistas porque esto en Estados Unidos y en Canadá y demás es más raro que te suceda. De hecho, tú haces un curso de dropshipping, por ejemplo, de cualquier gurú de estos de YouTube de angloparlantes y rara vez hay un módulo de baneos en su curso. Rara vez porque no se enfrentan a ellos. De hecho, yo me he hartado a buscar información sobre baneos y al final he sido yo a base de vivirla la experiencia en mis carnes el que he elaborado una pequeña guía sobre cómo evitarlo y cómo salir airoso de lo mismo. Y bueno, vamos a hablar del baneo de página de Facebook que sería el siguiente tipo de baneo porque disculpad, el baneo de business manager básicamente que te banean todas las cuentas publicitarias te quedas sin cuentas publicitarias disponibles porque recuerda que la estructura de Facebook Ads básicamente es un business manager el cual crea cuentas publicitarias. Así que si te banean un business manager deberás de crear otro que no os preocupéis os voy a dejar el link que está bastante oculto sobre cómo te permitirá crear otro business manager. ¿De acuerdo? Si te banean la página de Facebook vamos a hablar un poquito de lo que significa que te baneen la página de Facebook. Existe una cosa que se llama customer feedback. Cuando hablamos de baneo de página de Facebook vamos a hablar del customer feedback de esto hablaremos luego pero por último quería comentaros el peor de los bans que es el baneo como persona. El baneo como persona básicamente te dicen oye tú David Costa Rosa tienes acceso restringido a los productos de Facebook con fines publicitarios es decir puedes seguir utilizando tu perfil de Facebook pero no puedes jamás ya volver a anunciarte en Facebook Ads a tu casa básicamente ¿no? Esto es un baneo bastante gordo yo me he comido dos de esos ya y por último existiría el baneo de perfil que todavía creo que no existe está en fase beta pero seguramente lo implementan aquí en España en Latinoamérica primero te banean tu perfil de Facebook y esto será una cosa que Facebook no está haciendo todavía pero visto como están las cosas tiene pinta que próximamente lo acabaran haciendo yo no os quiero asustar con todo esto pero os quiero hablar de la realidad no quiero ser un tío que no es transparente esto existe y está pasando y seguramente muchos de los que me estéis viendo lo habréis experimentado y dirás no es que te banean porque eres dropshipper no no me banean porque soy dropshipper me banean muchas veces no entiendo por qué sí que es verdad que si tú eliges un producto de calidad sin variantes sin tallas que sabes que el cliente va a tener una buena experiencia de compra las posibilidades de baneo disminuyen si vendes moda aumentan si vendes productos con muchas tallas y demás aumentan si vendes productos de mala calidad aumentan así que yo entiendo que vosotros hacéis dropshipping que no tenéis el producto en vuestras manos que solo os guiáis por las reviews de Aliexpress pero intentad ir bastante safe que no den problemas por ejemplo productos electrónicos sabéis que jugáis con fuego en fin podéis tener suerte yo he vendido moda y me ha salido bien la jugada he vendido moda y me ha salido mal la jugada he vendido productos electrónicos y me ha salido bien la jugada al final aquí se trata de cada uno lo que quiera o no arriesgarse ¿de acuerdo? el customer feedback es un tema bastante peliagudo porque Facebook desde hace algún tiempo implementó el customer satisfaction score como mola en inglés básicamente es esto lo que hacen es mandan una encuesta satisfacción a los clientes que han clicado ojo no comprado en vuestros anuncios y les dicen oye ¿qué tal la experiencia con esta gente? evidentemente un cliente enfadado va a hacer mucho más ruido que un cliente contento por tanto un cliente enfadado va a decir pues mira en fatal me llegó el producto a los 20 días no me gustaba nada venía de China como el iPhone que tengo en el bolsillo y no lo sé y tal entonces básicamente lo que hace es eso mandan una encuesta a los clientes la rellenan y en base a eso te puntúan 5 sobre 5 como máximo y por debajo de 2 te empiezan a penalizar esto sería una penalización esta página tiene una penalización aplicada de una semana tiene un 1,7 de puntuación por tanto va a estar sufriendo debido a los comentarios negativos de los clientes estos anuncios sufren una penalización de entrega por lo que costarán más y llegarán a menos personas asusta pero no os preocupéis que tampoco es para tanto te penalizan un 10% más o menos un 15% en el rendimiento según mi experiencia es un aviso de que oye algo está fallando en tu negocio ya sea el tiempo de entrega ya sea la calidad del producto ya sea el customer service que estás pasando olímpicamente de la gente algo está fallando en tu negocio que debes arreglar en este caso te dan posibilidad de actuar sobre ello luego ya si te maneja la página de Facebook básicamente como este ejemplo de una de mis páginas que fue baneada por tiempos de entrega no por calidad del producto aquí Facebook te dice Ale, página baneada ya no puedes anunciarte con dicha página hay que evitar a toda costa que esto suceda porque si creamos una nueva página para anunciarnos estamos muy expuestos a un baneo de personas porque existe una cosa que se llama políticas de ilusión es decir si tú intentas eludir la penalización de tu página abriéndote nuevas páginas de Facebook y te pillan que hay gente que nunca la han pillado conozco gente que nunca han pillado y no pasa nada al pozo así que hay que intentar evitar al máximo la penalización en tus páginas se puede apelar se puede recurrir y decir solicitar revisión para que veáis que es curioso porque te permiten solicitar la revisión en chino esto significa que tú ellos aceptan que existe el dropshipping y que es así que no pasa nada pero quieren un buen dropshipping tú puedes pedirle a tu chino a tu warehouse a tu proveedor oye que estos pedidos que tuvimos un problema con las aduanas o hubo un retraso porque era año nuevo chino o porque era el 11 del 11 en China o cualquier evento en China que exista en muchísimos y que tampoco se habla mucho de ellos podríamos intentar apelar a la página de Facebook argumentando esto se puede subir y apelar tenéis hasta tres oportunidades en este caso preocupados si pasa eso pero que sepáis que se puede apelar es complicado que te la devuelvan pero nos da la opción de tres cartuchos básicamente así que gastarlos con sabiduría el customer feedback es algo que es complicado luchar contra ello así que la única manera de hacer las cosas bien es vender productos de calidad y demás e intentar si un producto está tirando y tenemos algo más de experiencia pasar a estocar el producto no hace falta estocarlo en España o en Latinoamérica podéis estocarlo en China en una warehouse y podéis estocarlo realmente haciendo mini estocaje ¿qué significa mini estocaje? si tú por ejemplo estás escalando este boli y vendes 50 al día o 100 al día tú puedes comprar 200 bolis de golpe los estocas en la warehouse en la mía por ejemplo y sabes que en 24 horas se envía el producto porque yo tengo los 200 bolis en mi warehouse tú vas vendiendo y otros los voy enviando y te llegan en 5 o 7 días a España y te ahorras todo el tiempo de procesamiento porque os voy a decir una cosa los retrasos en dropshipping de envío generalmente no son tanto por los envíos sino por lo que sucede dentro de China es decir yo como sabéis he estado en China y voy a China a menudo lo que sucede dentro de China es que el tiempo de procesamiento entre compra la fábrica y envío a gente de dropshipping o compra la fábrica y envío a warehouse China es gigante puede estar la fábrica súper lejos y tardar varios días se les puede haber acabado el stock y no te dicen nada puede haber una festividad lo que sea o que el presidente va a visitar no sé qué ya en corta media China no lo sé ¿no? pero suceden cosas imprevistos que hacen que haya cierta fluctuación en los tiempos de envío por tanto la manera más segura de hacer dropshipping es estocar no hace falta que empecéis estocando podéis empezar con dropshipping normal pero tened en cuenta que si queremos ahorrarnos dolores de cabeza y tener envíos perfectos lo ideal es ir estocando poco a poco y no hace falta estocar todos los productos con estocar nuestro producto ganador sería suficiente y repito no hace falta estocar 3000 unidades y ponerles un logo podemos estocar 100 unidades e ir de 100 en 100 y te ahorras todo el tiempo de procesamiento y bueno por último ¿qué hacer si te banean de Facebook en cada una de las situaciones? si te banean como persona que es lo peor de todo deberás de cambiar drásticamente todo cambiar tu ordenador porque se quedan con tu tarjeta de red cambiar tu tarjeta de crédito cambiar tu perfil de Facebook te deberás de coger un perfil de algún amigo o familiar o crearte uno nuevo tuyo y farmearlo es decir utilizarlo durante un tiempo porque si te abres un perfil de Facebook sin antigüedad y te vas directo a hacer anuncios adiós muy buenas nueva IP nuevo internet y nuevo perfil de Facebook como he comentado todo esto es muy radical ¿vale? no os preocupéis que no os asustéis que es raro que os pase a mí me ha pasado un par de veces pero yo también me he gastado muchísimo dinero en Facebook y he escalado mucho entonces a mí también me han pasado todas las putadas estas pero básicamente estoy aquí para intentar que a vosotros no os pasen y bueno si te van a ir a una cuenta publicitaria os voy a enseñar un truquito para evitarlo vamos a ello si entramos en configuración del negocio en nuestro Business Manager y vamos a cuentas publicitarias aquí podremos agregar nuevas cuentas publicitarias hasta un máximo de 5 luego este máximo te lo pueden aumentar sin embargo un pequeño matiz que quiero haceros no te dejan crear nuevas cuentas publicitarias hasta que no has gastado un mínimo de 20 dólares por tanto os recomiendo gastar 20 dólares primero con una campaña de engagement o de page likes es decir abréis una tienda nueva en Facebook una tienda nueva de dropshipping abréis una página en Facebook y la tenéis ahí muerta de risa con 0 likes subís 4 o 5 posts hacéis un post así divertido y hacéis una campaña de engagement a la India o a Latinoamérica lugares en los que sean baratos los clics crecéis un poquito como página cogéis Social Proof os gastáis 20 euros 20 dólares y una vez gastado ese presupuesto ya podéis crear nuevas cuentas publicitarias por tanto creamos le vamos a agregar creamos cuenta publicitaria le llamaremos test 2 por ejemplo la creamos pum mi negocio en este caso Sibari ya la tenemos creada ¿de acuerdo? en este caso tendremos que darle acceso a la gente como la queremos si administrador si anunciante y demás vamos a hacer como administrador perfecto y lo más importante de todo y esto vale oro es que cuando tengáis las 5 cuentas publicitarias esto solo lo vais a ver los que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo cuando tengáis las 5 cuentas publicitarias el pixel lo creáis desde la quinta cuenta publicitaria ¿por qué? porque esto es una cosa que tampoco se habla mucho cuando a ti te va a leer una cuenta publicitaria y has creado un pixel con esa cuenta ese pixel va a estar corrupto ya no se puede utilizar por tanto si lo creamos con la quinta cuenta publicitaria y lo compartimos con las otras cuatro como el creador de ese pixel es decir la quinta cuenta no nos anunciamos con ella está virgen es la cuenta madre así que siempre que nos banean otras cuentas podremos saltar a otra cuenta con el mismo pixel y demás y no hará ningún problema es más yo cuando escalo esto lo comento en mi curso y en muchísimos sitios escalo siempre con varias cuentas a la vez ¿de acuerdo? así que deberíamos de irnos a píxeles elegir un pixel le damos a agregar activos y aquí metemos diferentes cuentas publicitarias lo agregamos y ya lo hemos compartido ¿vale? así que es muy sencillo vamos a cuentas publicitarias acordaos aquí tengo una, dos, tres, cuatro podría crear una más vamos a crear una más si queréis vamos a dar accesos a administrar campaña simplemente tampoco nos importa mucho y básicamente lo que haríamos el pixel es creado con esta cuenta y lo compartimos con las demás nos anunciamos lo primero con esta ¿vale? y luego vamos anunciándonos con las demás con esta nunca ¿por qué? porque así no sabemos que aunque nos valiera una cuenta publicitaria el pixel siempre va a estar a salvo y bueno esto ha sido todo en este vídeo recordad que me llaman David Baneos Costa Rosa así que si queréis saber más información sobre baneos cómo evitarlos escuchar experiencias y demás tenemos un grupo privado que dejo en la descripción un grupo privado de alumnos que en el que estoy yo activamente respondiendo dudas y mi equipo también así que el precio es un 39,99 un poquito más que Netflix y HBO y tienes acceso a información valiosísima que no está en YouTube así que sin más dilación me despido chicos un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal!